¿Qué tal, juegones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva entrega de Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Esta colección en fascículos que salvad de la mano de Gamecube Shop publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer Age of Sigmar. Hoy venimos con el fascículo número 7, este que veis aquí. Recordad que estamos ante una colección de 80 fascículos, con lo cual estamos hablando de una carrera de fondo. Vamos por el 7, queda mucha colección por delante, mucho material, muchas miniaturas, muchas miniaturas, mucha escenografía, mucho de todo. Hoy venimos con pinturas, en este caso con un Coraz Wai y un Catachan Flesh, ¿no? Estas dos miniaturas, estas dos pinturas opuestas, una blanca, ¿no? Pues para acabar de iluminar algunas cosas y darle blanco a otras. Y este Catachan Flesh, que al final, pues no deja de ser una especie de marrón, ¿no? Que vamos a servir, vamos a hacer uso, pues para aquellas pieles o otras cosas, ¿no? O cueros incluso, más, pues este color, ¿no? Además, nos van a presentar cosas, ¿no? Para medir movimientos, etcétera, que veremos en el contenido del fascículo. Como siempre, no os vayáis porque vamos a cambiar de plano para que podáis ver este fascículo número 7 y su contenido un poquito más de cerca. Bueno, pues tenemos preparado este primer plano del fascículo número 7, que como os decía, pues nos trae pintura, ¿vale? Y en este caso, esta reglita, esta cinta para medir en nuestras partidas de Esho Sigma. Vamos a comenzar viendo, pues las pinturas, ¿vale? Que no tienen, pues tampoco mucho misterio. La primera es un Corax White, una pintura blanca clásica de Citadel y que es una pintura, pues que nos va a servir, pues para tanto dar capas base. Muchas veces nos apetecerán algún tipo de pinturas, darle una capa base, una imprimación con Corax White y vamos a poder hacerlo a pincel o como siempre a spray, evidentemente. Pero esta es una pintura que nos permite eso. A veces algunos colores también para poder, para que puedan obtener su color final. No siempre vamos a imprimar en negro, nos va a servir la imprimación en blanca, para encontrar según qué determinados tonos. Y además de esos usos, pues también nos va a servir, pues para iluminar a veces de manera extrema, con un pincel seco o con una veladura, con este Corax White para, pues esto, ¿no? Nuestras miniaturas. El Katachan Flesh, pues como bien dice el nombre, al final es una piel, ¿no? Es un tipo de carne, ¿no? De humano, en este caso de Katachan, ¿no? Se supone más morenos, ¿no? De estar, pues eso, ¿no? En selvas, expuestos al sol o lo que sea. Y es un tipo de color, pues más morena, ¿eh? Que nos va a servir incluso, pues para pintar otras cosas que no sean pieles oscuras, pieles morenas. Sino que nos va a servir, pues por ejemplo, a lo mejor para hacer algún tipo de madera, algún tipo de cuero. Es siempre jugando con, pues eso, ¿no? Con los lavados y con las iluminaciones que le hagamos posterior al lavado. Está bien, ¿vale? No me quiero enrollar mucho, ¿vale? Y luego la cinta métrica, una cinta métrica de aquellas flexibles, ¿no? Para poder jugar a esos sigmar. Y ahora pasamos a ver el fascículo, ¿vale? Que el fascículo, pues después de la introducción, dice, como siempre, llegamos a las esferas de los reinos, ¿no? Nos habla de la era de sigmar. Y es que, bueno, pues nos va a hablar de diferentes cosas, ¿no? Nos va a hablar de los reinos mortales, ¿no? De estas esferas de reinos dominadas por un tipo de magia. Y así es como nos va presentando todos estos reinos, ¿no? Ulgu, Ish, Azir, Jiran, Shis, Axi, Chamon y Gur. Diferentes reinos donde vamos a tener muchas veces razas muy definidas, ¿no? Que van a tener allí, ¿no? Etnias o razas, o como les queréis llamar, ¿no? Del universo de esos sigmar, facciones. Y que, bueno, pues oye, hace un articulito bastante interesante, ¿no? Aquí, pues nos habla un poquito más, ¿no? De esta era de sigmar y está, pues muy bien. En la página siguiente llegamos a la guía, ¿no? La guía de cómo pintar mandamalos y forjados en la tormenta, que ya hemos visto en algún fascículo anterior cómo le daba el verde, cómo le daba, perdonad, el plateado. Y en este, pues ya nos incluye estas pinturas nuevas, ¿no? Estas pinturas, pues que acabamos de adquirir, el Catatán Flesh. Y que, como veis, pues en este caso, lo está haciendo estas pieles, ¿no? Estas ropajes, ¿no? Que llevan los tíos estos. Y ya veis que es muy buena, ¿no? Como os decía, pues es un color de pintura que para pieles, ¿no? Pues como os digo, es muy bueno. Pero para luego otro tipo de usos, pues va a ser estupendo. Evidentemente esto, si lo usamos como piel, ¿no? Pues un Catatán o de una miniatura que queramos, luego vamos a ir iluminando, ¿eh? No se va a dejar así tal cual porque ya veis que queda muy oscura, ¿no? Pero para que seáis un poco la idea de los usos, ¿no? Que se les pueden dar a las pinturas, ¿no? Y aquí, en este caso, pues lo mismo, ¿no? Les está añadiendo el Catatán Flesh a estos vindicadores, estos vindicators o cosiamen, ¿vale? Y, pues bueno, aquí ya también además nos empieza a añadir el Corax White, el blanco, ¿no? En aquellos sitios donde nos va a hacer falta y donde estamos esperando, ¿no? Ese fascículo, pues para acabar de pintar aquellos elementos de las miniaturas que ya habíamos pintado hasta el momento y que ya veis que les da un level up, ¿no? Porque ya vamos viendo más detalles, vamos viendo más cosas gracias a este blanco. En la página siguiente, ahora sí, en los fundamentos de juego, en esta zona de Theory Hammer, de Hechos Sigmar, nos habla de las mediciones que se realizan en pulgadas o en UM, unidades de medida, ¿no? Como les llaman. Y nos dicen, pues que esta regla, ¿no? Pues nos va a medir, pues, cómo vamos a avanzar, cómo a qué distancia vamos a disparar. Ya sabéis, son estas cosas que el juego, pues, necesita medidas, ¿no? Necesita de medición para ver si llegamos o hacia dónde movemos o lo que sea. Aquí además ya nos empieza a hablar del movimiento, nos empieza a hablar de la coherencia de unidad, de a qué distancia han de estar entre ellas, cómo se han de mover, ¿no? Y estas cosas, pues que ya sabéis que son tan importantes a nivel de juego, ¿no? En que las miniaturas, pues, no estén a más de un UM entre ellas, ¿no? Siempre y cuando sean una unidad, por aquello de la coherencia de unidad, cómo, hacia dónde, ¿no? Se pueden mover, pues evidentemente no se pueden ir fuera del terreno de juego, no pueden pasar por encima de miniaturas rivales, cómo se han de mover, ¿vale? En la dirección correcta y manteniendo, pues, esa coherencia de unidad tan importante. Y aquí, pues, sí que nos empieza a explicar la siguiente fase, en el fascículo anterior vimos la disparo, pues este nos toca la fase de carga, pues, viendo, pues, cómo realizar una carga, medir distancias, tirar dados, ver un poco si llegamos a poder realizar esas cargas, ¿no? Gracias, pues, a este concepto que nos incluyen en este fascículo de la cinta métrica, ¿no? De medir, pues, en las acciones que sea necesaria. Luego, esto que os comentaba antes, ¿no? El alcance de las armas, podemos tener armas, pues, de que van a disparar a una distancia o a otra. Por ejemplo, el báculo del caballero arcano dispara a dos pulgadas, ¿no? En el caso de que estuviéramos la miniatura dentro de ese alcance, pues podríamos dispararle. Si está a más, no. Es evidente. Y luego vamos ya a la partida, al escenario de este fascículo y que, pues, bueno, nos presenta, como siempre, un despliegue, unos objetivos, ¿no? Y vamos a ir, pues, eso, ¿no? Enfrentando a nuestras miniaturas, ya moviendo, cargando, disparando a distancias reglamentarias y, al final, como siempre, las condiciones de victoria para los estorcas y para los mandamalos. Y hasta aquí llegamos con este fascículo interesante, ¿vale? Un fascículo, pues, que, bueno, en este caso solo nos da las pinturitas, pero que las vamos a utilizar y van a ser muy útiles. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente.